Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Man incomodo matarte No estamos a liberarte No Ya no es salvación Gloria ni perdón Sangre por sangre Sangre por sangre Oh my god Man encomendo matarte De esta no vas a liberarte No Ya no es salvación Ni gloria ni perdón Sangre por sangre Sangre por sangre Flex Yo algari Hay mucho palomón que le mete y no sabe Pantos por detrás clavándome puñales Pila de putas traicionan su sangre Sudor y lágrimas lloros de madre Porque ese sapa ayer ha ido a chotearse Mi hermano preso y con penas un mae No se si saldre ileso Pero por estas queca Puede que acabe preso Pero me lo voy a bajar Pero me lo voy a bajar Un perro sin collar y suelto Se baja pa'l barrejo se hará nebuleo Siempre está activo ready por el fronteo Viviendo la calle puro maleanteo Vivo en la esquina por mi por mis perros Salgo de la casa solo a sumar los ceros Quiero a tu bitch y me la estoy haciendo Bregándole duro pa' hacernos lo nuestro Oh my god Me han encomendado a matarte Oh De esta no vas a librarte No Ya no es salvación Di gloria ni perdón Tu sangre por sangre Sangre por sangre Oh my god Me han encomendado a matarte De esta no vas a librarte No Ya no es salvación Di gloria ni perdón Sangre por sangre Sangre por sangre Yo como callao respiro tranquilo Chivato cagao llegaron los míos No pago capricho No pago capricho Oh my god Me pierde el beneficio Sigo en la buena metiéndole brillo Tu estate chitón conmigo ni pío Se te ve en la cara todo lo que has metido Más eres un fake Lo sabe mi equipo Juego a esa movie Voy por encima de pelis Mi vida es un rally Al margen de leyes Cruza los dedos Y aprieta los dientes Shorty bregando Zafando clientes Me tiro a la calle Un beso en la frente Y quieres que vuelva Le tiro pa'lante Tengo ataos unos planes Desbocados los modales Las cuentas a cero Nunca caigo tarde Me creo maquine Por la city compadre Me creo el junco Mientras llora mi madre Oh my god Me han encomendado matarte Oh De esta no vas a librarte No Ya no hay salvación Ni gloria ni perdón Sangre por sangre Sangre por sangre Oh my god Me han encomendado matarte Oh De esta no vas a librarte No Ya no hay salvación Ni gloria ni perdón Sangre por sangre Sangre por sangre Sangre por sangre Peña No 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 Gracias.